¡Ajuela! ¡Vamos, Rico! ¡Oye! ¡Salsa cubana en rueda del casino! ¡Sí! ¡Vila Saladal! ¡Cámínalo! ¡Vamos! ¡Amón, amón! ¡Camina, camina! ¡Vamos, Rico! ¡Cambio de sentido! ¡Vamos! ¡Comigo, Saleta! ¡Cambio de chica! ¡Vamos! ¡Rico, rico! ¡Está rico, está rico! ¡Sablecito! ¡Rápido! ¡Preparado! ¡Abajo de salsa! ¡Aspirina, exhibe! ¡Aspirina, exhibe! ¡Dile que no! ¡Y dos, tres! ¡Ese era top, top, top! ¡Y una media! ¡Y un pliquito! ¡Y ni pañito, también! ¡Vamos, vamos! ¡Sablecito! ¡Esto es la alternativa de baile! ¡Junto con el multi! ¡Vamos! ¡Y dos, tres! ¡Vamos! ¡Y dos, tres! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dile que no! ¡Dame una! ¡Métele el dedo! ¡Ads tee! ¡Dile que no! ¡Dame una! ¡Métele el dedo! ¡Dile que no! thema! ¡Yside! ¡Pixtro! ¡Y si que! Esse! ¡Y da un fly! ¡Dan un fly! ¡Que sea tö 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 tö! ¡Y una media! Més, coubarico! Més, coubarico, soy... Chuflo, dentro, 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 uno, dos, oye, directo, dame una, cubanita, cubanita, joder, joder, a todos, dime que no, dame una, joder, 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 oye, que se va a rir, una ría, vacuna a la vecina, que te vacune ella, que no se esté en el marido, no, 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 césate con ella, vamos, dile que no, dale, y da un play, da un play, que se va a toque, y una bella, el chuflo, y dale un pelo, y dale un pelo, vamos, camina, camina, que quedamos, dile que no, dame, oye, y traticaron y sigue, que diga fiesta, que diga Chupito, que diga Mojito, que diga Mojito, que diga Mojito, asilalos, dile que no, con minopo, dale, salve, 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 sale, ¡las tres! Cubanito, cubanito salve, bienita, con sabrosura, salvosura, 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 nos soltamos, ¡Mano para arriba! ¡Mano! 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 ¡Mano las chicas también! ¡Chica! ¡Oye! ¡Y ni pa' ti, ni pa' mí! ¡Y ni pa' ti! ¡Y ni pa' mí! ¡Y ni pa' ti! ¡Y ni pa' mí! ¡Oye! ¡Y doble nada! ¡No le soy! ¡70! ¡Jueganme! ¡En chumbra! ¡Camina, camina, camina! ¡Está perfecto, ¿no? ¡En chumba que no sepa nada! ¡Viene que nada! ¡Y te lo hicieron en el CY! ¡Y todo el mundo! ¡Felida fiesta! ¡Fiesta! ¡Todos los hombres! ¡Las mujeres! ¡Las que mandan! ¡Los que ven que mandan! ¡Y todo el mundo! ¡Y todo el mundo! ¡Fiesta! ¡Bien! ¡Bueno!